¡Gracias y caballeros! Muy pero muy bienvenidos al Eduardo Gallardón hoy en el canal de Alejandro Guindo, aquí en la casa de Los Andes Los Andes impuso por 1 a 0 ante argentino de Merlo y hoy es el nuevo semifinalista del reducido y acá estamos, en la casa, está el club, el club atlético de Los Andes vamos a ver qué opinan los hinchas hoy en el canal de Alejandro Guindo aquí Juan Manuel Ferreira, quien les habla, mi amigo Gastón Chele en cámaras vamos a conocer un poco la opinión de los muchachos, de aquí, de la gente de Los Andes vamos a empezar aquí con el caballero, jefe, que buena victoria, felicitaciones ¿Cómo se siente estar en el reducido? Venía a la cancha y vino un triunfo Uy, ¿qué se siente hoy para Lomas? Recién hablamos hace un rato pensar que hace un año el equipo está jugando el descenso hoy a un paso de la B nacional nuevamente No, la verdad que tuvimos un poco de suerte y puso un poquito de huevo Lo mejor, felicidades aquí estamos, vamos a seguir buscando un par de testimonios Maestro, maestro, lo juego un minutito ¿Cómo se siente el partido hoy? ¿Cómo lo vieron? Estuvo complicado, se notó la tensión a cada momento y costaba el 1 a 0 hasta que llegó llegó y ahí ya la alegría vino para toda la descencha A un pasito del nacional, cuando hace un año estaban casi a punto de perder la categoría Sí, eso es verdad, pero bueno, hay que ponerle fe, hay que ponerle ánimo y nada, y pedirle a Dios que nos dé este campeonato ¿Qué es Lomas? Los Andes para Lomas de Zamora Y Los Andes para Lomas es todo, creo que para el pueblo lomense Los Andes es Los Andes Perfecto Lo que representa todo Lomas de Zamora Muchas gracias Gracias chicos Muy bien, seguimos acá con los muchachos La gente feliz, se está retirando en este momento de la cancha Vamos a ver si el público nos acompaña Maestro, lo juego un minutito, ¿puede ser? Lo juego un minutito, lo molesto ¿Cómo ve el partido hoy? Espectacular Espectacular ¿Cómo se siente? ¿Se sufrió por algún momento? Argentina Barba al principio estaba jugando un poco mejor Mirá, déjalo ahí nomás porque yo lo voy Nos vemos maestro Vamos a ver acá como seguimos con los muchachos Bueno, ya sabemos, todavía no se conoce el próximo rival Se tienen que terminar de definir los cruces para el partido Para este partido del día de hoy Vamos a ver acá si la cámara acompaña Maestro, lo juego un minutito ¿Cómo ve el partido del día de hoy? Y un partido sufrido, ¿qué querés que te diga? Los Andes, se iba a verlo al principio estaba un poco mejor Después el equipo repuntó Los Andes de a poquito toma confianza, caliente al equipo y va mejorando Son semifinales, partidos duros Hay que, a Los Andes No, a un pasito del ascenso a la V nacional Vamos de a poco, vamos de a poco ¿Quién viene? ¿El que venga ahora? El que venga, no importa No importa, el que venga ¿Qué significa Los Andes para Lomas? Sí, acá es todo, acá nos criamos, el barrio, todo ¿El único equipo del sur o hay algún otro más que pueda estar en disputa? Es el más grande del sur, no cabe ninguna duda Los logros ya van a venir, pero no cabe duda, mirá Perfecto, perfecto Muchísimas gracias maestro, un genio Bien, acá con el muchacho que estaba filmando A ver si quiere aparecer un poco también ¿Cómo es el partido maestro? La verdad es un partido difícil, eh Trabado, bastante trabado Se jugó solamente en la sal y en el medio no había nada Pero la verdad que un lindo resultado sacaron ¿Ahora? ¿Quién viene? Cualquiera Ahora a esperar lo que venga y a ir para adelante Perfecto, perfecto Dejanos contarte que somos del Encuentro Camisetero Que fuimos a representar a Los Andes en Salta Y estamos acá hoy también, ¿no? Unos expositores de camiseta de fútbol Estuvimos exponiéndonos en Salta Y bueno, ahora estamos siempre por el Salta Perfecto, ¿cómo es el nombre? Encuentro Camisetero Encuentro Camisetero, perfecto Así que estamos a todos, muchas gracias Perfecto, no, por favor Un saludo para los muchachos entonces acá Que nos estaban comentando A ver si seguimos A ver A ver si filmamos acá la bandera Acá Si filmamos para la bandera ¿Estuvo en el último? ¿Estuvo en Qatar? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ustedes de Qatar! ¿Cómo va el partido, maestro? ¿Cómo va el partido hoy? Partido muy difícil, la verdad que muy difícil Los Andes se encontró con el gol Y supimos sostener el partido Con el segundo acero Y bueno, gracias a Dios seguimos pasando de ronda Costó un poco al principio Para el Argentina Merlo se le dio un poco mejor Los primeros minutos Después el equipo aprovechó un poco más las situaciones Tal cual, tal cual Sí, 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 el tema es que Viene bien el equipo y bueno Seguimos así Despacito, caminando Y vamos de hecho Que queremos volver a la B nacional Perfecto Acá el maestro también quiere aparecer Unos minutos ¿Cómo anda maestro? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo va el partido? Como todas finales Las finales no se juegan, se ganan Perfecto El único que juega a finales Es Argentina Después los demás Sentían que con el partido Estuvo más peleado Incluso con el empate Sentían que lo merecían desde el principio Ganar esta llave Mirá, ya lo teníamos que haber ganado El partido anterior En los primeros 90 minutos Tendríamos que haberlo definido Pero bueno, no se dio A veces hay cosas Imponderables que suceden Y no se puede cumplir un objetivo Que se lo terminamos cumpliendo hoy Así que ya está Ahora el que venga Pero seguro Cualquiera Y recién también hablábamos Con el resto de la gente Que increíble Como hace menos de un año El equipo estuvo a punto De perder la categoría Y hoy a un paso De la B nacional Y estamos Para todavía Vamos Como dice Mostaza Paso a paso Terminamos Terminamos uno Nos sacamos uno de encima Un rival Ahora vamos por el próximo Y así vamos a tratar De llegar de vuelta Al lugar que nos merecemos Que venga cualquiera Ahora Cualquiera Sí, el que cuadre Perfecto Maestro, muchísimas gracias Vamos a ver si conseguimos Los últimos testimonios Perfecto Acá los amigos Hacemos la última feria En el centro cultural Gardel Así que los esperamos Perfecto Acá los amigos Encuentro Camiseteros Encuentro Camiseteros Los encuentran en Instagram Un abrazo grande A ver si conseguimos Los últimos testimonios Maestro Lo puedo joder Un minutito ¿Cómo vio el partido El día de hoy? Y la verdad que Estuvo Parejo Al principio Argentino de Merlo Capaz estaba un poquito mejor Después Los Andes Aprovechó mejor las situaciones Sí, sí, sí Pero bueno Capitalizamos el gol Y después el segundo tiempo Fue sufrir Pero bueno Hay que rezar Y ojalá se nos dé ¿Qué es Los Andes Para Loma de Zamora? ¿Qué implica Los Andes Para el municipio acá? Yo soy del barrio Me crié acá Para mí esto Representa un montón de cosas ¿Qué sé yo? Sobrepasa el fútbol ¿Alguna anécdota que tengas En el club de chico? Por lo que veo Se dice al club de pendejo Y hace un tiempo que no vengo Hoy traje a mi hijo Por primera vez Estoy contento Y una anécdota Mirá Mi viejo me trajo Una vez cuando tenía cinco Como él Se cagaron a trompada No me trajo más Después empecé a venir solo Después ya empezó A curtir el mambo A partir de los nueve años Empecé a venir solo Así que sí La verdad que lo sigo Hace muchos años El partido más importante Que se te venga a la cabeza De Los Andes ¿Qué estuviste? No, no No tengo ni idea Cuando salimos campeones Con tridente Perfecto A un pasito al nacional Ojalá, ojalá Muchísimas gracias Muchísimas gracias maestro Bien Estábamos acá recopilando Un poco los datos De la gente Aquí en el Eduardo Gasarón La mayoría del público Ya ha abandonado el estadio Y bueno Nosotros en la casa Aquí de Los Andes En Loma de Zamora Como le decíamos Con nuestro amigo Estuvimos aquí Escuchamos un poco A la gente Aquí en el Rincón del Hincha En el canal de Alejandro Guindo Como siempre Les mandamos un saludo Muy grande Maestro, maestro Último saludo Estamos cerrando el video Un saludo para toda la gente ¿Cómo viste el partido? Espectacular Espectacular Estuvimos un par de llegadas Y nos faltaron unos pares más Y nos salvamos en algunas Pero bueno Respondió bien El equipo Así que vamos por más Ahora que venga cualquiera Que venga cualquiera Nosotros estamos preparados Para todo Y queremos ganar Sabés que ascendió talleres Hace unos minutos Sí, sí, ya lo sabemos Se nos fue el único clásico Más o menos que quedaba Pero nada, nada Bueno, ahora se puede ir al otro Y se puede buscar al equipo celeste En la otra categoría Ahora que lo queremos enganchar allá Perfecto Al cele A escalada Que hoy juega también Hoy juega con su partido Lo mejor ¿Le desea suerte? Nosotros queremos ascender Y le deseamos lo mejor Le queremos ir todos juntos A ganar Al nacional, obvio Así que un saludo para todos Y aguante Loma Perfecto maestro Muchísimas gracias Bien Nos vamos despidiendo acá Con el último testimonio del amigo Recuerden seguir a Alejandro Guindo En su canal Juanma Ferreira Ministra en quien les habla Quien estuvo presente en el día de hoy Gastón Shele en cámaras Aquí estuvimos En un nuevo capítulo De Rincón del hincha Un saludo muy grande